Caprabo ha presentado su nueva generación de supermercados, que forma parte de la estrategia de la cadena para adaptarse a los hábitos de compra del consumidor actual, apostando fuerte por el comercio de proximidad. Para conocer este concepto, GranConsumoTV se ha desplazado hasta Barcelona para mostrarte el supermercado de la calle Travesera de Gracia, uno de los primeros en ser adaptados. En la entrada llama la atención un elemento nuevo, el kiosco del ahorro, en el que el cliente puede, introduciendo su tarjeta de fidelización Caprabo, imprimir ofertas y promociones personalizadas. El kiosco es innovador en el sector, es único en el sector, de hecho es único en Europa. Lo que nos permite es personalizar las ventajas al cliente. Cada cliente es único, tenemos un estilo de compra, un consumo, y lo que hacemos es decirte dos cosas. Uno es, de los productos que tú compras, cuáles vas a encontrar en promoción, con lo cual te ayudan a la lista de la compra a seleccionarlos. Y en segundo lugar, te doy ventajas personalizadas adicionales en base a ti. Esto lo que consigue es que 8 de cada 10 cupones que son imprimidos tienen redención, es decir, el cliente los valora positivamente. En las nuevas tiendas se ha aumentado el 15% el número de referencias. El 12% del surtido corresponde a las marcas propias del grupo, Eroski, Basic, Selectia, Bell, Sania y Natur. En la tienda destaca la fuerte apuesta por el producto fresco, que ahora cuenta con el 20% más de espacio y se sitúa en la entrada a modo de mercado, tanto en libre servicio como en mostradores de venta asistida. El PAN cobra especial importancia, con un aumento del 50% en el espacio de venta y del 20% en referencias. La carnicería y charcutería incluye ahora un espacio de jamón al corte. Por su parte, la pescadería incorpora, por las tardes, la venta de pescado de playa procedente de las lonjas, que supondrá hasta el 25% de las ventas de pescado en estas tiendas. Los espacios y pasillos son ahora más despejados y se ha rediseñado la señalización para facilitar la localización de productos. En todas las secciones hay un área con productos seleccionados y otros regionales. Además, se incorporan secciones específicas nuevas, como para farmacia, artículos para celebraciones y alimentos ecológicos y saludables. La sección de bodega tiene una nueva imagen, con estanterías especiales, para mantener la temperatura óptima. Desde finales de 2013, los supermercados Caprabo ofrecen el servicio de comparador, que permite, al realizar la compra en caja, comparar los precios con los de los productos equivalentes en Mercadona y, en caso de ser más caros, devuelve la diferencia a los clientes en cheques canjeables en próximas compras. Además, los clientes de los nuevos Caprabo podrán elegir el tipo de carrito según sus necesidades. Compras ligeras o más grandes, con portabebés o para personas con movilidad reducida. Bueno, es el proyecto de transformación más potente que tenemos ahora en la compañía. Va a suponer una inversión de unos 80 millones de euros cuando tengamos todas las tiendas reformadas. Eso sucederá a finales del 2016. Este año pretendemos acabar con 120 tiendas reformadas. Con esta renovación, que Caprabo acometerá en sus 364 tiendas de Cataluña, Madrid y Navarra, la cadena espera conseguir un incremento de ventas del 8%.